Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. En la mañana, a las 8 de la mañana, hemos estado en Independencia, celebrando el Día Internacional, el Día Mundial del Agua, con el inicio de la planta, o del sistema Agua y Desagüe Independencia, un distrito también limeño, y que se inició con la invasión de los cerros, las zonas estas de cono norte, porque el Estado no tuvo la sabiduría de administrar el país y llegar a las zonas de la sierra y de la selva, entonces mucha población se vino de la sierra y de la selva a buscar oportunidades de vida en Lima. En esa época ya los valles del Rima, el Chillón, Lurín, ya estaban poblados, lo que faltaba poblar eran los desiertos, los arenales, entonces se crean una serie de distritos, por lo menos el 50% de distritos de Lima se han creado en base a invasiones, comenzando por los arenales de Pachacama, Lurín, San Juan de Miraflores, San Juan del Urigancho, Independencia, todas estas zonas, gente que ha venido y se ha sentado en Lima, y el Estado ha tenido que hacer un gran esfuerzo en ponerles agua y desagüe, solamente Independencia tiene ya 52 años de vida, y han estado el 50% de su población sin agua y desagüe, con el sistema de cilindros, camiones cisternas, etc. Por eso es que en este gobierno lo que hemos hecho es más que duplicar el esfuerzo en inversión en agua y desagüe que se hizo en el quinquenio anterior, que fueron aproximadamente 7.000 millones de soles. En este gobierno hemos invertido en agua y desagüe 12.000 millones de soles, adicional a 3.000 más vía préstamos. O sea, estamos hablando de aproximadamente 15.000 millones de soles. Y de eso, más del 50% lo hemos llevado al campo, al área rural. Cuando llegamos, en el 2011, una de cada tres familias en el área rural tenía acceso al agua potable. Hoy día, estadísticamente en promedio, es más de dos tercios de las familias que vivían en el área rural, hoy día tienen agua y desagüe. Falta todavía avanzar, falta todavía avanzar. Porque falta también saber administrar el agua. En el Perú no sabemos administrar el agua. Y hemos creado instituciones burocráticas muchas veces, como CEDAPAL, que muchas veces en vez de solucionar un problema, nos crea un problema. Y ahora tenemos que trabajar un gran tema, que es la modernización del Estado. Cómo hacer de las instituciones del Estado más eficientes. Para que tengan ustedes datos, ¿no? De los millones de metros cúbicos que se pierden en el mar, que desembocan en el mar, solamente el 35% es empleado para agricultura. Y en uso de consumo de agua, el 65%. Es decir, en promedio, más del 50% del agua de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico, se pierden. No son utilizados por la población. El 1.7% de las reservas de agua dulce, que son los glaciares andinos, que por efectos del calentamiento global, se están reduciendo y estamos perdiendo reservas. Bueno, no llega ni al 2% de esas reservas de agua dulce que van a Lima. O, perdón, a la costa del Perú. En la costa peruana vive aproximadamente el 60% de la población. Producto de esta migración del campo a la ciudad. Es decir, en el Perú, el Estado peruano tiene que administrar aproximadamente el 2% del agua dulce para darle a la población para que consume el agua. Para que riegue los grandes proyectos que tenemos de irrigación, como el último que hemos inaugurado, Olmos, en Lambayeque, donde hemos tenido que vernos en la necesidad de trasvasar, sacar agua que se iba, el río Huancabamba que se iba a la cuenca del Atlántico, hemos, a través de un túnel de casi 20 kilómetros, sacar esa agua y pasar a la cuenca del Pacífico para poder irrigar aproximadamente 42.000 hectáreas. Y de paso, sacar un proyecto energético a través de turbinas. Eso va a ser alto piura también. Y así es como se viene ampliando la frontera agrícola en el país. Entonces, quería darles este mensaje en este día tan importante de que tenemos que cuidar el agua. Ahora que estamos ampliando, invirtiendo, solamente en Lima son más de 2.500 millones de soles en proyectos de agua y desagüe. Que tengamos la cultura de saber utilizar el agua y economizarla. Pero, volviendo al tema de acá, tenemos un puente. Y el puente, la finalidad de un puente es que nos una. Y eso creo que el mensaje es, ojalá y sobre todo en épocas de campaña electoral, pudiéramos construir un puente que nos une y no nos divida. Porque hay cosas que tenemos que trabajar. Yo, en mi época de militar, cuando era Alférez, creo, en Moquegua, había un comandante que era Cascarrabias y le decía un puente roto porque nadie lo pasaba. Nadie lo podía pasar. Bueno, acá el puente de Viena no es un puente roto. Es un puente que nos debe unir, no solamente a Miraflores, porque justo estaba hablando con nuestro alcalde y llegamos, concordamos en que Miraflores no solamente es de los miraflorinos y miraflorinas. Es de gran parte de Lima que viene los fines de semana a caminar por este malecón, ¿no? Yo particularmente a veces vengo a correr con mis hijas, ¿no? Y me encuentro con población de todos sitios. Porque ¿quién no quiere gozar de la belleza de tener un mar? ¿No? Y eso es lo que hoy día es Miraflores. Miraflores es un distrito pujante, es un distrito de clase media, clase media pujante, pero que este puente, a diferencia de opiniones que en el pasado escuché y a mi juicio son mezquinas, decía, ¿por qué invertir el Estado, el Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda aproximadamente 10 millones de dólares? ¿Por qué le estamos quitando plata a los pobres? Ese señor está equivocado, no se está quitando plata a los pobres, porque acá, por acá, se resuelve un problema también para los pobres, porque ellos también gozan de venir al mar. Y Miraflores los acoge a todos. Por eso, Miraflores se distingue como un distrito pujante. Y este puente, me parece que va a resolver el problema de interconexión en esta quebradita, en esta quebradita, ¿no? Entonces, nosotros estamos contentos y quería venir porque me parece que es importante, no solamente estar en independencia, sino acá también, porque esto es parte de la construcción de un Perú que nos suena a todos. Y de acá me voy al grupo 8 porque tengo que inaugurar la puesta a punto de la carretera del tramo Jauja hasta Huancayo, la Orolla-Huancayo, ¿no? Y de ahí a poner la primera piedra en Chupaca, donde tenemos que poner, estamos asfaltando la carretera que baja hasta Lunaguaná para darle una alternativa a la carretera central. Y tengo que verificar el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas que estamos construyendo en Concepción, que ya debe estar en un 50%, un poco más. Si no son flojos, ya deben haber avanzado un poco más el INEM. Y de ahí tengo que ir a la merced porque tenemos un hospital, pero por temas burocráticos estamos dando la partida para que se contraten más personales de la salud, porque allá también necesitan salud. Entonces, esa es la tarea que cada día tenemos que hacer para unir al Perú. Unir al Perú es también luchar contra las desigualdades, que no hayan esas desigualdades que muchas veces nos separan por el color de la piel o por la cantidad de plata que uno pueda tener. Esas desigualdades tenemos que romperlas. Son absolutamente reprochables en el siglo XXI. Y es por esto que quería venir aquí también para dar el mensaje de que este puente es un puente que nos hace sentir orgullosos de que se puede trabajar gobierno central con municipio de la mano, sin pelearnos, y poder darles esta obra a la comuna limeña y particularmente a Miraflores. Muchas gracias.